Nueva temporada, nuevas secciones, talentos para Dios, redes sociales, la entrevista, el kit música conciertos, ¿Qué tal chavos de Aysena TV? Nos encontramos con nuestros amigos de Revolución desde Colombia. Claro que sí, estamos muy contentos de tenerlos aquí en casita y en el programa Aysena TV, pero queremos conocerlos. Empezando de este lado amigo, ¿Nos podrías dar tu nombre y qué instrumento tocas en la banda? Claro que sí, mi nombre es Edgar Lázaro, bajista de la banda Revolución. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Edgar Perilla y soy el baterista de la banda. Un saludo a todos los televidentes de Aysena TV, mi nombre es Diego Gómez y soy el vocalista. Bueno, yo soy Andrés Gómez, soy el guitarrista de la banda Revolución. Hola, ¿Qué tal amigos? José Miguel, saxofonista de la banda. Y bien chicos, quiero que nos digan por qué surgió el nombre de Revolución. Creemos que a través del amor de Jesucristo, a través de la música, del arte, a través de todos los talentos que tenemos, podemos brindar una nueva esperanza a toda nuestra sociedad. Eso es Revolución. Así es, pues vamos a empezar. ¿Por qué Héroes? Bueno, la canción Héroes nace para un congreso de jóvenes de nuestra iglesia que tenía ese nombre, Héroes. Y nos referimos a aquellas personas que son capaces de amar, de respetar, de tolerar a sus amigos, a sus enemigos. Pero también nos referimos mucho a aquel mayor héroe de todos los héroes que se llama Jesucristo. ¡Uh! Jóvenes comunes y corrientes, díganme por qué surgió este título de la canción. Pues nace porque, bueno, en algún momento me dio la tarea de preguntar a muchos jóvenes por qué no son cristianos o por qué no serían cristianos. Ellos en algún momento nos dicen que, bueno, que ser cristiano les parece como algo aburrido, algo obsoleto, como vivir un estilo de vida muy extraño, muy raro. Y la verdad es que somos jóvenes normales, comunes y corrientes, jóvenes que vivimos nuestra vida llena de gozo, de alegría, que estudiamos, que trabajamos, que tenemos necesidades también. La diferencia realmente la hace Jesús en nuestras vidas, pero somos personas normales. ¡Amén, amén! Y otra canción bien padre es la de Vamos. ¡Uh! A ver, platíquenos, ¿cómo surgió esta canción? Bueno, Vamos es una invitación, como hacía mención Diego, porque el nombre es Revolución. Revolución es un cambio agresivo y nosotros en esta canción queríamos plasmar una invitación a todas las personas que están inconformes con esta sociedad, con la realidad de esta sociedad de alcoholismo, de drogadicción y en cierta manera buscar la paz, ¿no? Entonces por eso en el coro de la canción dice Vamos hermanos, que unidos estamos, la guerra es absurda en este lugar, si quieres la paz podemos actuar. Entonces esa es la invitación a todos, que vamos. Bien, y allá en casita, ¿por qué no nos acompañan a ver a la banda Revolución aquí en Escena TV? ¡Vamos, pues parceros! Hacemos parte de una transformación mundial, como un botín de amor y paz, nos entregamos el alma y el cuerpo a la verdad. Hemos venido a levantar, con ese aliento y libertad, nuestra justicia es perdonar. ¡Vamos, pues parceros! ¡Vamos, pues parceros! ¡Vamos, pues parceros! Para cualquier situación, nuestra vida desde nuestro corazón Salvación, somos la revolución, llegó la revolución Somos cosas que no hablan para jugar, como las manos que se van a levantar Salvación, somos la revolución, llegó la revolución Vamos hermanos, esperanza y salvación, levanta nuestra nación Somos las puertas de la solución, nuestra justicia es el amor Nuestra estrategia es el perdón, esta es nuestra revolución Todos tienen que escuchar, que somos la revolución Somos las manos para cualquier situación, brotan vidas desde nuestro corazón Salvación, somos la revolución, llegó la revolución Somos cosas que no hablan para jugar, como las manos que se van a levantar Salvación, somos la revolución, llegó la revolución No es abundancia tener muchas fortunas, saber amar en riqueza como ninguna Y no hay tesoro más grande que el perdón Y esta es nuestra convicción Y esta es nuestra revolución Como dices, somos la revolución Somos las puertas de la participación, brotan vidas desde nuestro corazón Tu salvación, somos la revolución, llegó la revolución Somos cosas que no hablan para jugar, como las manos que se van a levantar Tu salvación, somos la revolución, llegó la revolución Somos respuestas para cualquier situación, brotan vidas desde nuestro corazón Tu salvación, somos la revolución, llegó la revolución Somos cosas que no hablan para jugar, como las manos que se van a levantar Tu salvación, somos la revolución, llegó la revolución Esta es la revolución, somos la revolución Y que bendiciones tenerlos aquí en casita Y la verdad que estas canciones están a todo dar Y pues la verdad, a mí me gustó mucho una canción que se llama Huellas de Amor Platícanos, ¿de qué habla esta canción? Bueno, la canción de Huellas de Amor es una canción hermosa Es una canción que habla de las cicatrices que están en el cuerpo de Jesús Las marcas que están en su cuerpo cuando murió en la cruz Y con la esperanza de que algún día las podremos tocar y sentir Así es, una de mis canciones favoritas es la del Perfecto Turuleco Una de las partes es donde está el solo de trompeta Y también todo lo general en la letra Platícanos más o menos de qué trata Bueno, gracias por decir que le gusta nuestra música Perfecto Turuleco, a ver, es una contradicción Turuleco muchas personas no entienden ese término Es muy colombiano creo Turuleco es una persona que no está en sus cinco sentidos Que está como ebria, que está un poco chueca Y Perfecto, pues es todo lo contrario a Turuleco Es la forma en la que Dios nos ve Somos un poco chuecos, nuestra alma está un poco marchita quizás Pero Dios nos ve de una manera perfecta Y bien, quiero que me digan Somos la revolución porque sabemos que es el título de su disco Entonces platícanos un poquito de esta canción Bueno, Somos la revolución Sencillamente habla de que la revolución no solamente somos nosotros cinco Sino que es toda una generación Es todo un grupo de personas Es todo un pueblo que cree, que sueña Que anhela un verdadero cambio en nuestra sociedad Es un pueblo que está convencida que a través del amor de Jesús Podemos brindar una esperanza Eso es Somos la revolución Así es, platíquenos más o menos sobre su canción de Ábrele tu corazón Bueno, Ábreme tu corazón es una invitación de parte de Jesucristo Que no importa los problemas Cuánto pecado has cometido Es una invitación a que le recibas Y a que digas lo que es pasado, pasado quedó Yeah, y por qué no mejor Vamos a escuchar cada una de estas canciones Totalmente en vivo En A Escena TV ¡Hup, hup, 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 hup! ¡Hup, hup, 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 hup! ¡Hup, hup, 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 h Tengo tristeza sin pena, apunta en tu corazón Ya no puedes ocultarlo, que siempre ya no funcionó Sé que te pude rendir, sé que en él puedes confiar Porque no lo has escuchado, no te escuchas Aprende tu corazón, traigo riesgo, traigo sancion Aprende tu corazón, lo que es pasado, pasado que don't show Aprende tu corazón, traigo reproches, no traigo sancion Aprende tu corazón, lo que es pasado, pasado que don't show Porque dos mil años ante Jesús así me afió Nadie me idolado por su sangre, comprado con la verdad para adorarle Ahora dime si tú vas a rechazarle Aprende tu corazón, lo traigo reproches, no traigo sancion Aprende tu corazón, lo que es pasado, pasado que don't show Aprende tu corazón, lo traigo reproches, no traigo sancion Aprende tu corazón, lo que es pasado, pasado que don't show Porque dos mil años ante Jesús así me vio Redimido, lavado por su sangre, comprado con la verdad para adorarle Ahora dime si tú vas a rechazarle Aprende tu corazón, lo traigo reproches, no traigo sancion Aprende tu corazón, lo que es pasado, pasado que don't show Aprende tu corazón, lo traigo reproches, no traigo sancion Aprende tu corazón, lo que es pasado, pasado que don't show Aprende tu corazón, lo traigo reproches, no traigo sancion Aprende tu corazón, lo que es pasado, pasado que don't show Aprende tu corazón, lo traigo reproches, no traigo sancion Aprende tu corazón, lo que es pasado, pasado que don't show Fuertes aplausos Y bueno, para comenzar yo quiero decirles Que esta banda no fue creada por casualidad Sino por un propósito que viene de parte de Dios para cada uno de ellos Y yo creo que Dios les ha dado ese talento Esos dones para que ellos puedan a través de sus canciones Dar ese mensaje para las personas que lo necesitan Pero ahora yo quiero preguntarles a ustedes ¿Cuáles son sus visiones, sus sueños como grupo? Bueno, a corto plazo podemos decir que nuestros proyectos Nuestros sueños están en regresar a México Queremos volver a México, hacer una segunda Kira ¿Si quieren? Si, claro ¿Quién lo va a querer? Muy bien, queremos regresar a la Feria Cristiana Queremos regresar también a otras ciudades que no conocemos aquí en México Bueno, digamos que eso a corto plazo También queremos visitar por lo menos dos países más en este año Queremos grabar un nuevo disco Bueno, estamos trabajando ya en la grabación de un nuevo disco Que se va a llamar Revolución de Amor Y el propósito de este disco es hacerlo en unidad con algunos cantantes también Amigos, colegas Y que esa revolución de amor esté basada en la unidad Ese es el propósito, que nos podamos unir para hablar de un mismo propósito, de una misma visión Así es, ¿nos pueden decir en qué redes los podemos encontrar? Bueno, nos pueden conseguir en Facebook Revolución Band, B-A-N al final En Twitter como Revolución Band, B-A-N al final En YouTube, BandaRevolución7 en número Y en Instagram como Revolución.paginaoficial Ya lo saben, chavos Así es que inscríbanse, suscríbanse Y todo lo que sea por seguir a esta Banda Revolución Que estamos aquí en A Escena TV ¡Woo! 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 Con una rea del mundo cambiar No importa lo que me tenga que ofrecer Nuestro para vivir, para revolucionar Nuestro para impactar y mucha vida rescatar Floremos con él sin calarte Pero sobre todo con el amor que Jesucristo fue de verte Tenemos temores, errores y defectos Cosas por cambiar, él es el único perfecto Cantando y saltando a tu adorare Ese es mi estilo, esa es mi forma, perdóname Jóvenes comunes y corrientes Lo bueno es diferente que Jesucristo en nuestra mente Jóvenes comunes y corrientes Creemos en el futuro y trabajamos en el presente Jóvenes comunes y corrientes Convencidos, decididos para impactar hemos nacido Yo no me creo menos, tampoco más Yo le creo a aquel que mira a todos por igual Corazón que vive y siente La realidad que pasa a diario por su mente Un alma que se canta, bien cuando se puso a Jesucristo la levanta Tardos para juzgar, danos para condenar Nuestra lucha cada día es aprender a amar No te pierdo la verdad, no quiero ser instituente Como dice, somos... Jóvenes comunes y corrientes Lo bueno es diferente que Jesucristo en nuestra mente Jóvenes comunes y corrientes Creemos en el futuro y trabajamos en el presente Jóvenes comunes y corrientes Lo bueno es diferente que Jesucristo en nuestra mente Jóvenes comunes y corrientes Jóvenes comunes y corrientes Que en el futuro y trabajamos en el presente Jóvenes comunes y corrientes Comencidos, decididos para impactar hemos nacido Jóvenes, jóvenes y corrientes Los hombres y penas de Jesús Cristo en su mente Jóvenes, jóvenes y corrientes El mundo y la fortuna y que bajamos en su mente Jóvenes, jóvenes y corrientes Los hombres y penas de Jesús Cristo en su mente Jóvenes, jóvenes y corrientes Creemos en el futuro y trabajamos en el presente Jóvenes, jóvenes y corrientes Convertidos, decididos, para impactar hemos nacido Yo puedo cantar tan libre como el viento Todo lo que me ataba ya no está aquí atento Que está más que un perro entrado y esa es la verdad Verdad, verdad que nunca puedes negociar Jóvenes de una melodía a mi corazón Que le mostró aquel paisaje dulce del amor Que en una cruz se dio para pagar mi deuda Y que en su cuerpo Lleva las huellas de todo mi error Lleva las huellas de mi transgresión Y una cicatriz que invade su cuerpo Es una huella de amor Lleva las huellas de todo mi error Lleva las huellas de mi transgresión Y una cicatriz que invade su cuerpo Es una huella de amor Arriba Arriba Sa, 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 sa Ra Aunque para ser honesto en este mundo Tanto amor ya a veces nos oprime Pero sé que tú lo llenas todo, y todo lo llenará Una y otra vez mientras tenga aliento de vida, aquí en mi corazón yo la pregonaré No me avergonzaré, jamás me callaré, porque en su cuerpo Lleva las huellas de todo mi error, lleva las huellas de mi tradición Y una cicatriz que invade su cuerpo, es una huella de amor Lleva las huellas de todo mi error, lleva las huellas de mi tradición Y una cicatriz que invade su cuerpo, es una huella de amor Lleva las huellas de todo mi error, lleva las huellas de mi tradición Y una cicatriz que invade su cuerpo, es una huella de amor Lleva las huellas de todo mi error, lleva las huellas de mi transgresión Y una cicatriz que invade su cuerpo, es una huella de amor Lleva las huellas de todo mi error, lleva las huellas de mi transgresión Y una cicatriz que invade su cuerpo, es una huella de amor Lleva las huellas de todo mi error Lleva las huellas de mi transgresión Y una cicatriz que invade su cuerpo Es una huella de amor Lleva las huellas de todo mi error Lleva las huellas de mi transgresión Y una cicatriz que invade su cuerpo Es una huella de amor El mundo es Nuevas secciones Talentos para Dios Redes sociales La entrevista El kit Música Conciertos Urbano Videoblogs De película Más que palabras Todo tu mundo es Adiós Todo tu mundo es Adiós 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 Adiós